Bienvenidos a otro programa de Chicas Guapas desde la fascinante ciudad de Cali, Colombia. Vamos a disfrutar de Distrito Moda, un evento masivo que reunió a más de 35.000 personas para hacer hablar lo mejor de la moda del Valle del Cauca. Además, una entrevista exclusiva con Tetés Gustarot en un evento muy especial que le va a encantar. Para continuar con Colombia, seguimos con el Cool Hunting de Rockstrand, viendo los mejores looks que utilizan las colombianas. Y para terminar, vamos a hablar en exclusivo con Silvina de Instituto Ayurveda. Ella nos va a compartir todas las novedades de su instituto con yoga, nutrición ayurveda y todo lo que necesitas para sentirte bien por dentro y por fuera. Y llegó un día muy especial. Estamos presentando la pasarela Chicas Guapas en Distrito Moda, Colombia. Imagínense un sueño que empezó hace 10 años en Buenos Aires, Argentina, que continúa en Miami y que hoy tiene una invitación a tener su propia pasarela con cuatro marcas emprendedoras de moda que realmente dan que hablar. Una, quien está por allí, es Consuelo Cruz Arboleda, una historia inspiradora. Ella era política colombiana en España y decidió dedicarse a la moda y usar la moda como un acto político. Luego está Geraldino Osorio, que hace unos bikinis, unos trajes de baño de lujo realmente excepcionales para el mundo. También está Fragata de Liliana, realmente es increíble lo que hace, una alta costura. Y María Gracia Atelier, con unos niveles y tendencias realmente únicos. A mí me ha encantado y hoy lo vas a poder ver acá en Chicas Guapas. También muchas gracias a Tele Pacífico, que lo transmitió en vivo. Estuvimos con Santiago Giraldo, con Karen, conversando acerca de la pasarela y compartiendo un poco de lo que es Chicas Guapas para el mundo aquí desde Cali, Colombia. Distrito Moda en Colombia une Palmira, une Cali, une todo el Valle del Cauca, que son distintas urbanizaciones como Candelaria, Jengibre. Bueno, hay distintas urbanizaciones que son parte de este Distrito Moda que hoy llegó a más de 55.000 personas. Solo el primer día, ante 20.000 personas, disfrutamos del desfile de Justo Barcelona, Cudiez. Hoy, esta pasarela de Chicas Guapas va a dar que hablar. Vamos a conversar con dos de sus protagonistas y quiero invitarte a que la ayudas conmigo. Como Argentina para el mundo, podemos crear una plataforma, un medio de comunicación y que hoy tenga voz propia. Gracias a Guio y a Celín, de la organización de Distrito Moda, por hacernos parte de este gran sueño. Vamos a verlo. Bueno, ahí estamos con Liliana y Luisa. Ellas fueron parte de esta pasarela Chicas Guapas. Felicitaciones. Me imagino que un gran orgullo, un nuevo laurel para ustedes de su carrera. Sí, por supuesto. Súper emocionada de presentar nuestra colección Eclipsia y saber que la gente la ha recibido también. ¿Cómo es trabajar en familia? Quiero saber. Es hermosísimo. Mi mayor inspiración y trabajar con ella en conjunto y sobre todo para una colección como esta es sencillamente encantador. Y eso también es Chicas Guapas. Las familias, madre e hija, trabajando, emprendiendo. ¿Y qué es lo mejor de ser emprendedora? Porque también tienen todos sus desafíos. Un lado B que a veces la gente no ve. ¿Qué es lo más difícil por ahí de ser emprendedora? Bueno, lo difícil es justamente eso. O sea, que la gente acepte, que la gente se arriesgue, que le apueste la marca. Ya, pero realmente desde que se haga con amor, con dedicación y con perseverancia, las cosas van bien. ¿Y tienen algún sueño? ¿Un sueño por cumplir? O sea, acaban de presentarse en Distrito Moda, en la estrella de Chicas Guapas, su lujo a que sean parte. ¿Pero un sueño ahí que digan, este es el próximo objetivo? Pues claro que sí, tenemos muchos sueños a corto y a largo plazo, pero digamos que ya estamos en una plataforma, una de las tres plataformas más grandes del país a nivel de moda. Y obviamente queremos ya exponer la marca a nivel internacional en otros países. Con la ayuda de Dios se hará el momento. Me encanta, así se va a dar. ¿Y cómo definirían a una chica que usa fragata? ¿Cómo es una señora, una chica, una chica guapa que usa fragata? Bueno, primero que todo, fragata presenta una moda atemporal, una prenda completamente atemporal. Y una prenda que se puede usar en un rango de edad muy amplio. Una mujer elegante, femenina, sofisticada, muy chis, muy contemporánea. Me encanta. ¿Y para ti, cuál es tu prenda favorita de esta nueva colección? Eclipse, porque vi muchas. El que tenés puesto, el te digo, fue mi favorito. Me imagino que el tuyo también. Así es, este fue mi favorito. Y claro, como yo estoy aquí en la casa, yo escogí este vestido para lucirlo. Perfecto. Y me encantan también, hay unas blusitas blancas, cortas. La verdad que son impecables que van con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Hermosas y muy versátiles, porque puede lucirse en una noche de fiesta, pero también en una reunión, una tarde con amigas, con un jean. Entonces, eso es jugar con las prendas, hacerlas versátiles y sobre todo, eternas. Me encanta. Y para toda la gente que nos está viendo en Miami, en Argentina, en el mundo entero, y están conociendo hoy la moda de Cali. ¿Y qué tiene la moda de Cali que no tiene el resto del mundo? Bueno, la moda de Cali tiene un factor encantador y sobre todo es porque trabaja gente muy fuerte, muy pujante. Unas marcas que vienen de familias, aquí hemos visto marcas también con hermanas. Entonces, siento que está ese toque familiar y ese toque que da ese aspecto especial. Te encanta. Bueno, muchas gracias a todas las chicas guapas que quieran comprar Fragata, lo pueden encontrar en Instagram, ¿no? Sí, claro que sí. ¿En dónde? En arroba Fragata Brand. Pregunta a ella porque viste que el usuario a uno se lo olvida, ¿no? Uno se olvida, pero bueno, todas a verlo. Felicitaciones, un lujo. Muchísimas gracias. Excelente lo de ustedes. Muchas gracias. Acá me estuvieron contando tu pasado como política y que dejaste ese mundo para dedicarte a la moda. La moda es un acto político, ¿no? Es un acto político y muy irreverente, de los mejores. Por eso mis diseños son un discurso político. Aquí estoy, aquí estamos, nos vamos a quedar y porque podemos, porque queremos y porque nos da la gana. ¡Ay! Esa es la actitud chica guapa que me gusta, Consuelo. Total, total. ¿El Pacífico tiene ahora una voz alta a la autoridad? Muy alta. El Pacífico y las raíces afrodescendientes, ¿no? Que viven conmigo, que soy orgullosamente afrodescendiente. Yo creo que Carlos Nazareno, un argentino que estuvo en altos cargos por allá en Igualdad, debe estar. Él modeló conmigo el año pasado en Petronio y me debe estar, quiero que me escuches. Él es otro chico guapo, chica chico guapo. Y yo les digo una cosa, yo les digo, somos lo que mostramos. La moda es un discurso político, cuidadito, ¿eh? Lo de chicas guapas está estupendo, no podíamos ser mejor, no podía ser mejor esto. Estoy encantada de estar con ustedes, de estar a través de chicas guapas en Argentina. Diciendo ya las... Vamos a ver, en Argentina pronto también. Yo creo que sí. Que podemos llevar. Yo creo que si ustedes me llevan, si sean guapas, me llevan, allá voy a estar. Y voy a estar diciéndole a todas las mujeres que debemos, que podemos, que tenemos que hacerlo. Realmente qué excelente y qué excelente lo que decís, lo que transmitís también con tus prendas, lo que transmitís con tu presencia. Es un todo, ¿no? Somos un todo. Es un todo. Y tenemos que contar historias. Ya, se acabó. Se acabó. Tenemos que contar historias. Para terminar, ¿qué es Distrito Moda para ti como colombiana? ¿Qué significa este evento que por lo menos a nosotros nos trajo? Y desde Miami, desde Argentina, lo vamos a compartir también. Pues me parece que tiene que existir. Y tiene que existir. Tiene que existir Distrito Moda aquí, en Argentina, en Panamá, en toda parte. Y tenemos que juntarnos. Y tenemos que vernos porque la moda de América Latina es excelente. Nosotros en Cali estamos recuperando el lugar capital de la moda en Colombia. Y una de las marcas más importantes que tuvimos en la pasarela de chicas guapas fue Geraldine Osorio. Una marca enfocada en diseñar y confeccionar piezas exclusivas de swimwear y beachwear. Son manufacturadas con insumos y manos colombianas para mujeres con espíritu joven, cautivadoras y alegres. Y otra de las diseñadoras destacadas en la pasarela de chicas guapas fue María Gracia Atelier. Una diseñadora que se dedica a realizar cada pieza con amor y con tiempo especialmente diseñado para cada una de sus clientas. Las piezas que se destacan son de alta costura, trajes, vestidos y todo lo que a vos te gusta. Míralo. Míralo. Bueno y hoy chicas guapas TV La tiene a ella la número uno A Teté Custarot ¿Por qué? Porque acá la embajada De la República de Panamá En el CSK está armando un desfile ¿Cómo estás Teté? Bien, muy contenta porque voy a presentar un desfile Que tiene como título Origen Panamá Porque han reunido las tres etnias De pueblos originarios de Panamá Y lo han unido con el diseño actual Porque Panamá es una explosión de colores Siempre este collar, por ejemplo, que tengo puesto Increíble Justamente, tiene pero muchos, muchos años Porque tiene que ver con una tradición Que se ha ido transmitiendo de generación en generación Y que me encanta unir toda la historia con lo actual Así que vamos a presentar todo esto aquí Y bueno, con invitados especiales Organizado por la embajadora de Panamá En la Argentina, Nelis Que es una mujer increíble Así que, felices de estar acá Hablando de explosión de color Bueno, sabes que chicas guapas te ves Moda, tendencia, belleza ¿Cómo te llevas con los colores? Vemos que en este caso, bueno, tenés un color muy shocking Sí, bueno, a mí me gustan los colores Me parece que un día cuando estás más o menos Y te pones un color, te levanta Y tiene mucho que ver con el ánimo Y bueno, por supuesto que siempre es lindo un toque de color También amo el negro bastante Estoy mucho de negro Pero un color siento Por ejemplo, el naranja para mí es el sol Sí, la color terapia, ¿no? Es muy importante, ¿no es cierto? El color como, de alguna manera, no te sube Te refuerza, te anima Sube la autoestima Es un mensaje La ropa es un mensaje Si vos me ves así, ves que estoy bien Realmente, de ánimo, digo Porque para ponerme todo este color Tengo que estar bien de ánimo Así que, feliz Y me encantan chicas guapas Lo veo siempre Así que sigan por ese camino Porque es genial el programa Un beso a Lucia Huarte Claro, es un personaje total Siempre simpática ella A mí me gusta porque siempre es amable Cuando sale en pantalla Es bárbara Tiene mucha dinámica y es muy divertida Así que, Teté, te vemos conducir ahora Vamos, ahora ya está todo preparado Estamos en el backstage Segundos nada más y empieza el desfile Chicas guapas, ¿te ves? Bye Y chicas guapas de nuevo acá en el CSK ¿Por qué? Porque acaba de terminar este desfile increíble Y tenemos acá la protagonista Annelis Herrera, embajadora ¿Cómo estás de Panamá? Feliz, feliz de poder hoy fusionar Funcionar toda la cultura Entre Argentina y Panamá En un espacio majestuoso Como es el CSK Fue realmente colorido Había mucho diseño Tres diseñadores invitados Noto de un concepto en la pasarela Realmente los modelos se vieron increíbles ¿Estás contenta? Contenta especialmente Porque cada uno de los diseñadores Que nos acompañaron el día de hoy Nahua Panamá, Jaime Luna, Rula Lacas Cada uno ha permitido visibilizar Mucho de la herencia ancestral Mucho de nuestros pueblos originarios Mucho del mestizaje que hay en Panamá A través del diseño Y eso es cultura Poder transmitir la esencia de un pueblo A través de un vestuario Eso es el verdadero arte del diseño Y es lo que hemos querido transmitir Además de la música, la alegría Y la gastronomía que queremos compartirles hoy aquí Bueno, fue realmente un show ¿Cómo ves a la mujer argentina? ¿Cómo ves los looks, los outfits? ¿Te parece elegante? Totalmente elegante Y creo que los diseños que ha traído hoy Panamá Casualmente son muy pensados En esa mujer elegante De harto perfil Que disfruta la moda Y Panamá se ha esforzado A través de sus diseñadores Para poder complacer Ese gusto exigente De la mujer argentina Bueno, embajadora Gracias por estos eventos Por estos desfiles Y por unir Panamá con Argentina Y hacer estos eventos únicos Muchas gracias Y un abrazo grande y caluroso De todo el pueblo panameño Y desde la exclusiva Fiesta Bow En Colombia Te invito a que aproveches el 2x1 En botellones de 12 y de 20 litros De agua Sparkling Para tu casa, oficina y empresa Pero si aún no tenés agua Sparkling En tu casa Te di tu botellón Al 11246666 Ahora también, agua en lata Sparkling Con y sin gas En lata Exclusivo para que te lo lleves Desde Colombia Desde la Fiesta Bow Un beso enorme a todos Nuestros amigos de Sparkling Aprovecha el 2x1 En botellones de 12 y 20 litros De agua Sparkling Si todavía no tenés agua Sparkling En tu casa Pedí tu botellón al 1124666666 Ahora también, agua en lata Sparkling Con y sin gas Y queremos agradecerle a Dismay Por acompañarnos en todos los eventos Hoy venimos del Fashion Week De Cali En la Fiesta Bow ¿Y qué pasó? Ay no, son las más Las más amadas Me encantan Mira, nos comimos todo el paquete De Dismay Perdón Dismay Vamos a tener que cambiarlas Dismay es una empresa de hace 30 años En el mercado Acompaña todas las etapas de tu vida Dismay Acompaña tu vida Y tu noche Noche Bow Desde Colombia El After Con Dismay Qué rico Galletitas Dismay Es tu elección No te quedes afuera Y disfruta de la variedad Que Dismay Tiene para vos Vainilla Crackers Limón Coco Y más Visita nuestra web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Bueno Y llegamos a Colombia Distrito Moda Voy a mostrarles los looks Increíbles Y acá estamos Con Eli Y con Maffe Que tienen unos outfits Que nada Ya quiero que hablemos de eso Bueno El look que tengo ahora Es Soy yo El brillo Me gusta Siempre me ha encantado El brillo El glamour Estoy en una ciudad de la luz Entonces refleja lo que soy yo Con flores Con la última tendencia Que son los encajes Y los tonos Que son unos tonos tornasol Eso me encanta En eso Inspiré mi colección Y en eso Actualmente vengo vestida Mostrando lo que soy yo Y mostrando mi esencia Y además El tema de la combinación Es fundamental Dijimos Y miren el look de Maffe No, no Tremendo Tremendo este look ¿Cómo estás Maffe? Hola, hola Muy bien Súper emocionada de estar aquí La verdad tenía mucha expectativa Y bueno Iniciar con todo este gran evento Distrito Moda Escúchame ¿Y cómo elegiste el look? Bueno, la verdad Me inspiré en algo clásico Pues es el primer día Y quiero empezar con algo clásico Un poco diferente con los zapatos Un poquito de brillo Pero clásico La verdad para mí hoy Es clásico total Y pues bueno Vengo de New York Y esto está súper tendencia en New York Mucho acento en los accesorios también Sí, sí, sí Algo de brillo Es importantísimo para mí Los zapatos para mí son súper importantísimos Porque creo que le dan el toque diferente Exacto Lo mismo Este mismo look Con unas botas O unas zapatillas Es como que baja un montón Tiene otra ocasión de uso 100% ¿Cómo estás Julián? Muy bien Roxy ¿Y ustedes cómo están? Muy bien Julián es modilo Está acá también Colaborando con el evento Distrito Moda Contame un poquito ¿Cómo elegiste el look de hoy? Bueno la verdad es que Los modelos de alta costura Hoy por hoy Tratamos de ser algo muy sobrios Entonces totalmente negro Es como lo más casual Lo más elegante Y combina con todo Y además que es un tono nocturno Exacto El negro siempre es un sí Sabelo Si no sabes qué ponerte con el negro Es un acierto Y tenés también acento en los accesorios Bueno realmente El contraste de plateados con negro Siempre me ha gustado Entonces es como parte del outfit Contame cómo elegiste el look Bueno el vestido es de mi marca Yo soy diseñadora Y pensé un poco como en el lugar A donde veníamos Entonces quería como combinarlo deportivo De los colores como el blanco y el negro Con algo un poquito más formal Pues para la ocasión La falda así tipo balón Es mega tendencia Si total Por eso la quería usar hoy Y pues combinándola Como con los cuadritos Y pues todo el diseño En general ¿Cómo es tu nombre? María José Me encanta tu look ¿Cómo elegiste el look para hoy? Bueno el look de hoy La chaqueta es de una diseñadora emergente Y aquí en la ciudad de Cali Es estudiante de la FAEP Me la prestó Ella participó en un programa muy importante Que se llama Aguja de Oro Y el resto lo realicé yo misma De styling Porque también estudio diseño de modas Falda lencera Que es mega tendencia Muchos accesorios Y el cuello tortuga Y el cuello tortuga claro Para complementar Camisetas Son un sí deportiva Total Me escogí la del real Al mejor equipo del mundo Perfecto La combinaste con una faldita Hecha por mí De proyecto escolar Y boticas Divino Divino Y el peinado también Es mega tendencia Claro que sí Me encanta el look ¿Cuál es tu prenda favorita? Yo creo que La asfalda Diseñador De Colombia Que ame Diseñador Diseñador de Colombia Yo creo que Silvia Cherazi La amo por completo Me encanta tu look indie divino Bien Es de una diseñadora De acá de Cali De Colombia Se llama Laura Región Ella pues Es una promesa Que ya tiene Un buen rato Siendo diseñadora De acá del Valle del Cauca Rojo Que es súper tendencia Te queda divino Está dentro de tu paleta De colores Divino Muchas gracias Divino Y el accesorio divino Tu collar Sí Son accesorios Elaborados también acá Medias también negras Borsego Sí Lo traté de combinar Con unas medias veladas Y unas botas Por el clima Que hoy estuvo Un poco lluvioso Entonces traté De estar un poquito más cómoda Porque pensaba Combinarlo con unos tacones Pero vi que Era primero La comodidad La comodidad Chicas No se negocia Es algo que Es así Lo importante Es estar cómoda Porque eso es lo que reflejas En tu actitud Cuando la gente te ve Al llegar a un evento Y desde la gala Te digo que si buscas La mejor marca De moda femenina No lo dudes Nazaria Zapatos Diseños y modelos Únicos Variedad Para todos los gustos Estilo y distinción Comunicate al 11 53417393 Nazaria Zapatos Solo elegido Por chinas guapas Miren Para una noche Desde Vogue Magazine Y hoy estamos con Sil Que es como traer esta filosofía Que nos encanta Esta cultura A nuestra salud Instituto Ayurveda Contanos un poco Sil Bienvenida Nueva chicas guapas Y en vivo ahora No por Zoom Como en pandemia Exacto Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme Bueno Queríamos contarles Que nuestro instituto Creció Abrió las puertas Tenemos un montón De cursos nuevos Un montón de profesionales De la salud Que están trabajando Con nosotros Hay atención Hay cursos De nutrición De psicología Ayurveda De medicina Hay instructorado De yoga Bueno Estamos creciendo Un montón ¿Qué es la Ayurveda? Volvamos a las bases Para la gente Que por ahí todavía No está familiarizada Con el término Bueno Es una medicina De la India Es una medicina Milenaria Que abarca cuerpo Mente y alma Entendemos Al ser humano Como un todo No como pedacitos Si Entendemos Desde lo Desde el alma Desde todas las afecciones Que si Algo emocional Nos sucede Probablemente Nos afecta físicamente Algo físico Nos puede afectar Desde lo emocional Entonces No abarcar Pedacitos Sino Un todo Yo lo voy a hacer Y les voy a contar Mi experiencia Y si quieren formarse Como profesionales También lo pueden hacer Hay yoga Hay O sea Realmente está Hay de todo Ahora Hay de todo Desde otro lugar Así que todos Los que están Ahí dudando Que quieren entrar Miren ahí tenemos Atrás A Danesha Bendiciéndonos Te mando la bendición Por favor Entren ya mismo Al Instagram De Arroba Instituto Ayurveda Perfecto O la página web Instituto Ayurveda El Circo Rodas Que vuelve A Argentina Al Circo de los Famosos Siempre renovado Siempre diferente Bienvenido Chicas Guapas Se viene el debut El jueves 20 Con tres funciones 15, 18 y 20, 30 horas Acordate Está en la avenida Crubara Y General Paz Entra desde 5 mil pesos En Ticket Rodas Y visita Las redes sociales E informate Realiza Pardos Producciones Y le damos Una bienvenida A Chicas Guapas Desde Miren que lindo Donde estoy Vuelve Circo Rodas El Circo de los Famosos Siempre renovado Siempre diferente Debut Jueves 20 Tres funciones 15, 18 y 20, 30 horas Crubara y General Paz Entra desde 5 mil pesos En Ticket Rodas Visita nuestras redes E informate Realiza Pardo Producciones Muchas gracias por haber visto Otro gran programa De Chicas Guapas Y te esperamos La semana que viene Con más moda Tendencias Y todo lo que a vos te gusta Porque como te decimos siempre El trabajo de tus sueños No existe Tenés que inventarlo Y vale la pena Nos vemos